¡Muy buenas noches a todos los televidentes y radioescuchas de Suyapa Medios! El día de hoy nos encontramos pues aquí en la premiación del concurso de dibujos de Echos del Bicentenario, Josué. Andrea, qué alegría poder saludarte de nuevo. Vamos a conocer cada detalle de esta premiación, las categorías que también más adelante y las impresiones de los padres de familias así como los participantes. Así es, Josué. Y te cuento un poco. Pues la Fundación para la Educación y la Comunicación Social, FEX, convocó a este concurso de dibujo Echos del Bicentenario con el lema Dibujemos la Historia de Honduras el 17 de agosto y finalizó pues la recepción de obras el 30 de septiembre. En este concurso de dibujo participaron niños desde la edad de 4 a 15 años, niños, niñas y jóvenes. Pues las obras fueron sometidas a un cuidadoso proceso de evaluación por parte de expertos de la plástica hondureña y finalmente se pudo obtener la selección de obras más destacadas que pues recibieron un reconocimiento especial por su trabajo en este acto de premiación. Con esta actividad, la Fundación reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura como medio para fortalecer la identidad nacional y el empoderamiento ciudadano, Josué. Andrea, donde también participaron las autoridades de la Fundación, entre ellas la doctora Sandra Estela Velázquez, directora de la Fundación también. De igual manera, el padre Rodolfo Varela, quien es capellán de Ciudad Pamedios y otras autoridades. Igualmente, fue realmente una premiación muy emotiva que dejó a ver pues el talento, el talento de los niños de nuestro país. Concurso que fue patrocinado por Don Quijote Arte y Diseño. Andrea, más detalles a continuación. Se recibieron diversas obras de diferentes ciudades del país. En la que participaron niños, niñas y jóvenes entre las edades de 14 a 15 años de edad. Las obras fueron sometidas a un cuidadoso proceso de evaluación por parte de expertos de la plástica hondureña. Y finalmente se pudo obtener la selección de obras más destacadas que recibirán un reconocimiento especial por su trabajo en este acto de premiación. Con esta actividad, la FEX reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura como medio para fortalecer la identidad nacional y el empoderamiento ciudadano. Damos la bienvenida a nuestra mesa principal. Doctora Sandra Estela Velázquez, directora ejecutiva de la Fundación para la Educación y la Comunicación Social. Padre Rodolfo Varela, capellán de Suyapa Medios. Licenciada Katy Johanna Suazo, coordinadora de la Comisión de Educación Proyecto Bicentenario Suyapa Medios. ¿Quién tiene la capacidad de servir, de hacer que los demás se alegren, de hacer que los demás gusten de nuestro trabajo? Aquellos que han trabajado ese don. Estos niños, estos jóvenes han trabajado el don que Dios les ha dado a través del arte y yo creo que ustedes padres están muy orgullosos. Bienvenidos sean todos y todas. En la Fundación para la Educación y Comunicación Social, así como la familia de Suyapa Medios, nos sentimos sumamente complacidos y agradecidos con todos ustedes por haber sido parte de este momento histórico para nuestro país al conmemorar 200 años de aquella independencia proclamada el 15 de septiembre de 1821. Conocer nuestra historia y orígenes son parte fundamental en la construcción de una conciencia ciudadana y del empoderamiento de los valores cívicos. Hoy estamos culminando este concurso en el que, bajo un riguroso y muy detallado proceso de evaluación, el jurado calificador ha tenido la difícil tarea de seleccionar aquellas obras más destacadas, otorgando en este día un pequeño pero significativo reconocimiento que entregamos con mucha satisfacción y cariño a todos ustedes. La Fundación para la Educación y la Comunicación Social otorga el presente reconocimiento por su destacada participación en el concurso de dibujo Ecos del Bicentenario en el marco de la conmemoración de 200 años de independencia patria extendido en la ciudad de Tegucigalpa a los 21 días del mes de octubre del 2021. Firma Sandra Estela Velázquez, directora de la Fundación para la Educación y Comunicación Social, Cati Joana Suazo, Comisión del Proyecto Bicentenario. Gracias a todos los que nos acompañan con su presencia el día de hoy. Qué bueno que hicieron este tiempo para estar con nosotros y también a los que nos ven a través de la señal de Suyapa Medios y sus plataformas, en especial a los ganadores que nos dieron la honra de poder venir con sus padres el día de hoy. Definitivamente todos y cada uno de ustedes han dejado una huella en nosotros y sabemos que en ustedes mismos también la han tenido. Quiero invitarles a que sigan pintando y plasmando sus sueños y deseos. No me cabe duda, ustedes nacieron con esa capacidad especial de expresarse a través del arte. No quiero terminar sin antes felicitar también al jurado calificador por su esmero y difícil trabajo en la selección de las obras. Gracias por su contribución. Así que Dios los acompaña de regreso a sus hogares y que la paz no sea parte de ustedes. Andrea, qué bueno compartir y destacar el talento que tienen estos niños, sin duda Honduras. Tiene hondureños cinco estrellas. No, tiene niños, tiene jóvenes con talento. Y hablando de jóvenes con talento, ¿te gustaría conocer los ganadores de este concurso de dibujo? Conocemos las categorías. Así que vamos a conocer los ganadores de la primera categoría, donde participaron niños de 4 a 6 años de edad, los más chiquititos. El primer lugar fue para Alessandra María Reina Dávila de Francisco Morazán. El segundo lugar fue para Jotfani Altaira Acosta, igualmente de Francisco Morazán. Y el tercer lugar se lo llevó Lía Samanta Portillo González de Francisco Morazán. Te comento, Josué, que el primer lugar, pues Alessandra nos comentó que ella hizo su dibujo porque le gusta salir con su familia a jugar en la naturaleza. Y también dibujó la bandera de su patria, de nuestra Honduras, porque se ve desde su casa. Ella logra ver la bandera de Honduras. El segundo lugar, Josué, Jotfani Altaira. Ella dibujó sus 200 años de independencia en el cerro Juana Laines. Y pues su colorido arco iris es el que tiene pacto con Dios con Honduras. Estas fueron las palabras de esta pequeña que hizo un dibujo tan lindo de Josué. Y el tercer lugar, que fue de Lía Samanta. Ella dijo que mi bandera nacional, el pino, flor nacional y montañas y ríos de mi país. Ella sabe muy bien lo que pintó y dónde está Josué. Les cuento que los ganadores recibieron un diploma de participación, un premio en metálico y un kit de pintura por cortesía de nuestro patrocinador Quijote Arte y Diseño. Y también, pues, ellos disfrutaron, Josué, aquí en la premiación definitivamente. Fue un momento muy agradable. Andrea, sin duda alguna, en estos dibujos, en este arte, vemos la belleza que tiene nuestro territorio nacional. Pero también te quiero dar a conocer la categoría número 2 entre los rangos de edades de 7 a 9 años de edad. Iniciando con el primer lugar, Santiago Leonel Betanco, del departamento de Francisco Morazán, quien también resaltaba, Mi obra describe muchas riquezas y bendiciones de nuestro patria que me hacen sentir orgulloso hondureño. En el segundo lugar lo ocupó Paula María Dolín David, del departamento de Valle, donde resalta en la obra se muestra a Morazán en su caballo y una guara roja por debajo de Morazán. De igual manera resalta la bandera de Honduras. En el tercer lugar, Sebastián Andrés García, de igual manera de Francisco Morazán, ha señalado, Cada día Honduras se levanta y nos muestra la belleza y diversidad de su flora y fauna, la cultura de nuestros antepasados y el legado de nuestros próceres. Andrea, de esta manera estamos galardonando 200 años de independencia patria. ¿Y qué más? Haciéndolo con, pues, premiando el talento hondureño y premiando sobre todo el talento de nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Qué te parece, Josué, si por los momentos vamos a una pausa y ya regresamos. Te invitamos a que no se despegue de suyapa medios. ¡Muchas gracias! por continuar con nosotros Josué seguimos aquí en la premiación del concurso de dibujo Echos del Bicentenario Andrea tuvimos la participación y la dicha de conocer estas obras de arte de niños de todo el territorio nacional así es Josué, que te parece si por los momentos continuamos con la premiación porque yo me emociono al ver pues todos estos niños y los dibujos que estos jóvenes hicieron y que sobre todo pues contaron gracias a Dios con el apoyo de sus padres para participar en este concurso de dibujo así que conozcamos los ganadores de la tercera categoría en primer lugar tenemos a Pablo André Pérez Carías de Francisco Morazán en segundo lugar tenemos a Jimena Sofía Segura Martínez igualmente de Francisco Morazán y en tercer lugar tenemos a Ashley Paola Montes ella es participante de Cortés te cuento José el primer lugar que fue por Pablo André Pérez, él dijo que su nombre es Honduras y es un pueblo que incluye muchas de las características de nuestros pueblos y patrimonios desde sus mares, estelas mayas guacamayas y sus casas de adobe y teja en este pueblo yo quise reflejar todo lo que incluye tener identidad nacional así puede ver el dibujo de él representa eso Josué identidad nacional en segundo lugar Jimena Sofía ella dijo que con ese dibujo quiso representar la diversidad de flora y fauna de Honduras resaltando los símbolos patrios como podemos observar en el dibujo de Jimena Sofía y pues Ashley Paola quien ganó el tercer lugar ella dijo quise pintar la cultura garifuna mixta con símbolos como la guacamaya pinos y un cielo azul con muchas nubes entonces podemos resaltar Josué la identidad nacional de estos niños hondureños jóvenes, pequeños de 10 a 12 años y las palabras tan grandes y bonitas que dijeron de nuestro país Honduras Andrea completamente orgulloso de estos menores ver el colorido el color que representa la cultura nacional también te quiero comentar que la categoría número 4 está representada por aquellas obras de artes de estos pequeños gigantes de 13 a 15 años de edad conoceremos el primer lugar de Kelvin Noé o Bando Zúñiga del departamento de Olancho ha mencionado en su pintura pintura de todos los símbolos el segundo lugar se lo llevó Vivian Lisset Medina Pineda del departamento de Cortés contiene árboles de todo tipo un avión con la bandera de Honduras el cacique Lempira y los símbolos patrios menores el tercer lugar en la categoría número 4 de 13 a 15 años de edad lo lleva Alison Elvir del departamento de Francisco Morazán se retrata al general Morazán como máximo héroe nacional así como las maravillas naturales y del patrimonio hondureño Andrea este es el trabajo que han realizado estos jóvenes de 13 a 15 años de edad vemos representan toda la cultura de nuestros antepasados de nuestros héroes y por qué no seguir resaltándolo hoy en día que celebramos continuamos celebrando estos 200 años de independencia patria definitivamente Josué es maravilloso escuchar las palabras que dijeron esos jóvenes esos niños de 4 o sea las palabras de un niño de 4 años que ellos se sienten tan identificados con su cultura nacional y recordemos que estos premios se entregaron aquí en Tegucigalpa y ellos también hicieron presencia vinieron desde Olancho desde Cortés desde el sur de nuestro país a recibir esta premiación y vinieron acompañadas de sus padres que es lo más importante José tener el apoyo de la familia precisamente la familia es muy importante es por ello que vamos a conocer las impresiones de los padres de esos ganadores Andrea ¿te parece? me parece perfecto conocemos las impresiones consistió en todas nuestras culturas y todo lo de Honduras consistió en mi dibujo pues en lo que me interesé más fue en la Virgen en nuestras etnias y culturas pues feliz y orgullosa de mí misma porque yo fui quien vio el video del anuncio entonces me interesó y me gustó bueno pues la verdad es que mis hijas heredaron el talento de su padre ambas dibujan las dos participaron pero Alexandra ganó en su categoría ¿verdad? y nosotros pues vemos las publicaciones de Suya Pamedio y una muy buena amiga Reina Osejo que es catequista de la parroquia Sagrada Familia me avisó porque ella pues conoce a mis hijas sabe que le gusta dibujar y eso pues nos motivó y le dijimos a las niñas les preguntamos si querían participar y dijeron que sí que sí querían participar y ambas se dedicaron a hacer su dibujo y estaban con emoción de venir a entregarlo y pues seguimos el camino y ahí estamos gracias a Dios y a la Virgen Santa que bonitas palabras Josué gracias a Dios y a la Virgen de Suyapa por estos premios por este concurso y por las oportunidades de participar y representar nuestra patria hondureña y estos 200 años de independencia agradecemos Josué a todos esos padres de familia que apoyaron a sus niños y a todos esos niños que mandaron ese dibujo al concurso Ecos del Bicentenario Andrea que mejor manera de cerrar esta campaña aquí en esta casa televisiva Suyapa Medios la fundación para la educación y comunicación social no hay mejor manera de cerrar este tiempo esta celebración 200 años de independencia patria un gusto haber compartido escenarios contigo Andrea igualmente Josué estamos aquí muy felices de haber compartido con todos ustedes con todo el equipo de producción con todo el equipo de Suyapa Medios esta campaña Ecos del Bicentenario gracias a ustedes gracias a ustedes también por ser parte de esta familia ser parte de Suyapa Medios los dejamos con el videoclip oficial de Ecos del Bicentenario bendiga Dios esta tierra de simiente prodigiosa donde se quiere y se cambia con el corazón las venas parecen huir cuando en el amanecer el sol despierta con sus mejores rayos de luz esta tierra mía es hogar del mundo de un cielo fecundo para el que la quiera dime dónde tú vas a encontrar otro cielo que reanverga igual como el de Honduras que es mi querida tierra natal dime dónde tú vas a encontrar otro cielo que te albergue igual como el de Honduras que es mi querida tierra natal como el de Honduras que es mi querida tierra natal como el de Honduras que es mi querida tierra natal en la celebración de los 200 años de independencia patria en su yapa medios somos ecos del bicentenario que es mi querida muchos factores que es mi querida en esta ciudad que es mi querida pero no 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 no